muy buenas gente bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo a una nueva reseñita de Boba Fett capítulo 4 amenaza de tormenta tenemos ya el capítulo 4 de Boba Fett aquí vamos a hacer un pequeño resumen y unas pequeñas impresiones porque acabo de verlo y vamos un poquito al lío que vamos a tener en este capítulo de Boba Fett como siempre se divide de la siguiente manera como viene siendo habitual pero creo que este va a ser el último capítulo en el que veamos la división de presente y pasado porque porque se centra mucho mucho en el pasado y casi todo el capítulo es el pasado y yo creo que al final ya dieron como entender que ya llegamos a ya llegamos a donde tendríamos que llegar no que es como el principio del episodio entonces ya el pasado creo que ya se va a acabar a lo mejor hacen algún recuerdo o algo así pero no lo creo yo creo que ya se van a centrar más en el presente porque se viene guerra gente se viene guerra se viene guerra y seguro que va a estar bien pero bueno vamos al lío como empieza el capítulo como siempre vemos a Boba en el tanque de Bagda y se vienen los recuerdos en este que vamos a que vamos a ver cosas muy guapas vamos vamos a ver cómo conoce a Fénix-san con un guiño bastante bueno a mandalorian y cómo recupera su nave todo esto pasa en un capítulo de unos cuarenta y pico minutos más o menos y casi todo es esto vemos cómo él se dirige después de ver cómo revientan a su a su tribu de los moradores él va al palacio de Java que ya no está Java ahora está Fortuna y quiere recuperar su nave llega hecho un vistazo pero ve que hay muchos guardias y no puede dar la vuelta y en una fogatilla en la que está por la noche pasando el pasando calorcillo en el desierto que pasa que tenemos la referencia mandaloria cuando al capítulo de mandaloria donde matan o dan por muerta a Fénix-san me molo muchísimo cuando vi los destellos en el episodio y tal y se empieza a acercar dije no puede ser y sí ahí estaba en el mismo sitio tirada Fénix-san Boba la recoge y la lleva a un antro donde está un modificador entonces la posa allí le dice mira necesito que la vi que la revivas que le hagas tu magia de modificador para que no se me muera vale que pasa con esto que me vuelven a sacar del puto lore de toda la magia de Star Wars con la gente y estos modificadores con sus motos de Power Rangers que no me gustan nada la música tampoco me gustó en esta parte de los modificadores no sé hay algo en mí que no está viendo Star Wars en esos momentos no lo sé explicar pero no me gusta no me gusta nada esta twin y ves a la gente allí como si fuera el cyberpunk no lo sé tío no lo sé no no puedo con ellos no puedo con ellos gente esto es Star Wars por favor céntrense pero es que es la única pera que le puedo poner a esta serie eso todo el tema de los modificadores los ya en el episodio anterior lo dije que todo ese tema de los modificados que van con Boba Fett toda esa pandilla de los Power Rangers con sus motitos y tal me pareció lamentable la persecución en moto por Tatooine me pareció lamentable y cada vez que salen esos modificadores me parece lamentable que me saca totalmente de Star Wars pero bueno también eso es mi opinión habrá gente que no le pase y habrá gente que se queje por muchas otras cosas porque hay mucha gente que se queja por quejarse dejaros de quejar y disfrutar un poquillo porque yo quejándome de esto disfruto del episodio pero bueno y esta es una queja por ponerle un pero a ver tampoco vamos a estar llorando aquí seguimos después de esto se despierta Fenix Sam y ves que está todo abierto por aquí con circuitos y todo esto Boba le dice que él acaba de salvar la vida que sabe que el Fenix Sam y que la necesita para rescatar a su nave en el palacio de Java que ahora está gobernado por fortuna y él le dice vale voy allí te ayudo pero después me largo deuda saldada un saludo y nos vemos bueno y aquí empieza la el rescate de la nave que tal esta infiltración en el palacio y rescate de la nave bueno una escena de acción donde podría ser un poco mejor si podía estar peor también estuvo bien se infiltraron por las por las troacas subieron en las cocinas hubo un par de escenas divertidas en la cocina y después una lucha con los de seguridad mientras Boba rescata la nave y no sabe cómo salir bueno es un espacio muy pequeño tal hasta que bueno salen y rescatan a la nave tampoco es bueno muy destacable esta parte pero no estaban los efectos como siempre están bien está la fotografía muy bien la música en esta parte está muy bien a mí me gusta que te quejas bueno pues ahí va y eso cuando salen que hace Boba Fett quiere quiere ir a buscar su quiere ir a buscar su su joder su armadura y a otra vez al sarlacc pero se pone allí con la nave y abajo para alumbrar y dice tengo que encontrar mi armadura que seguro que está aquí empieza a mirar o pensando que estaba muerto y de repente aparece un alien aparece un alien aparece el alien lo coge y bueno se quiere comer la puta nave al final fénix le da un botoncillo cae una bomba se traga la bomba explota el bicho muere y ya está ya va se mete dentro de la barriga a buscar la armadura y la casualidad no está la armadura no está la armadura sale y dice bueno necesito encontrar la armadura y aquí no está y hasta aquí no esto es otro guiño a que después cuando se encuentra con el mandaloria con el mandarín es intergaláctico en la serie es cuando bueno cuando tiene su armadura y todo esto no yo creo que es justo después de justo después de esto no se lea muy bien el tema de fénix-san no se lea muy bien que ya te como coge la nave y no se lea muy bien esto que vaya a buscar la armadura y de repente pues yo creo que lo siguiente la línea temporal ya es lo que sucede en los episodios de mandaloria y aquí termina con eso sucede en los episodios de mandaloria ellos se hacen con el poder y vemos esa transición de imagen a cuando de repente ya se están haciendo con él con el poder del palacio de java y yo creo que aquí es donde nos dan a entender que ya no va a haber más cositas del pasado que pueda haberlas puede ser pero yo creo que ya no va a haber nada más del pasado se despierta en el tanque de bagdad y lo primero que hace es ir a buscar el respeto perdido porque porque las calles están un poco enturbiadas fénix-san le dice que no salga porque bueno ahí está el sindicato pay por ahí con órdenes del alcalde para para hacerse con el poder de tatuín y él le dice no 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 hay que ganarse respeto vamos a salir a la calle si hay que dejar ver por las masas y a dónde vamos claro a dónde van y no a la cantina a dónde vas a ir en tatuín a la cantina ese centro de tatuín la cantina llegan allí como siempre todo súper bonito en la cantina la música espectacular todo súper bien en la cantina y que te encuentras te encuentres otra vez acá están el negro sentado bebiendo con un desgraciado fijándose en unos que están allí jugando y parece que tiene algo en contra de ellos o que está borracho y quiere quiere sangre entonces a la mínima se levanta empieza a pelear vemos que el maldito buki este es la super polla no es increíble y llega la dueña de la cantina para contarnos un poquito la historia de karsthan diciendo que bueno que estaba en el foso peleando que era el puto amo del foso que ahora las cosas ya no son así que ya no tiene que demostrar nada que todos saben que es el campeón el invicto y que por favor que lo suelte sin sin hacerles daño y que toda su deuda será se considerará pagada no sí y así ya para tranquilizarlo un poco parece que se va a tranquilizar y le arranca un brazo lo tira y le dice ni deuda ni hostia toma mis dineros pero de aquí no me voy sin sangre y cuando sale se cruza con boba que está en la puerta de la candina se cruzan los dos y al salir boba va detrás de él para ofrecerle trabajo está viendo un buen ejército el cabrón de boba pero falta le hace sale y le ofrece le ofrece trabajo para trabajar con él y por lo que vemos después karsthan acepta lo siguiente negociación con todos los capitanes que estaban antes con java el hat hace una negociación y les dice bueno mira vosotros os peleasteis por hacerlos con el control fortuna ganó fortuna nos quería entonces hubo jaleos pero ahora está aquí boba fett y como va a ser todo diferente boba fett les negocio un poquillo como que yo no voy a tocar vuestras tierras pero yo no voy a pagar ningún tributo estamos todos a una porque el sindicato pipe quiere reventarnos a todos entonces en la guerra que se aproxima quiero que estéis de mi lado y los otros le dicen para qué si el problema lo tienes tú nosotros ya buscaremos nuestras propias salidas y boba le dice mira os voy a dar esta opción yo lo único que os pido es que no os metáis en medio y al final tendréis una recompensa y tal ellos aceptan ellos aceptan entonces ellos se van y nada se queda se quedan boba y y cenizan en la terraza del palacio viendo cómo se van y dice crees que crees que serán de fiar porque tal y dicen no no creo pero les ofrecemos cosas mejores que el sindicato seguro que los tenemos ganados no por esa parte y dice venís y dice boba lo que me preocupa es el ejército no tenemos gente para pelear y él le dice tienes dinero sí bueno pues con dinero todo se consigue como en todos los gente y aquí se acaba el episodio esto fue lo que pasó en este pequeño episodio que básicamente nos dejó cerrado todo lo que fue el pasado ya estamos al día y ahora nos vamos a centrar en el presente con la guerra contra el sindicato pike esperemos que hay mucha gente que es lo que quería quería guerra quería fiestas quería acción quería de todo en esta serie yo creo que la verdad la verdad a mi parecer lo hicieron muy bien y largo muy bien fuera un poquito a poco asentando las bases de todo el universo no asentando las bases de tanto y no asentando a boba fett explicándote todo lo que había que explicar del pasado y ahora ya nos podemos centrar aunque quedan pocos episodios sí pero yo creo que llega de sobras para ver el enfrentamiento de esta guerra contra el sindicato pike y ver si se hace con el control si tienen que ir o lo que sea no me pareció muy bien muy buen episodio como todos hasta ahora quitando alguna peguita y todo esto como decía a mí lo de los power rangers estés modificados pues no me gusta mucho pero pero bueno tampoco va a ser todo y es como mandaloria no creo vamos a hacer que vamos a hacer ellos quisieron meter a este sí a ver no sé no sé qué va a pasar pero con muchas ganas de ver el siguiente episodio para mí sigue a un muy buen nivel como digo esto me devuelve las esperanzas por ver star wars y todas estas cosas así que sin más gente recordar si os gusta este contenido darle like suscribiros al canal y todas esas cosas que se dicen nos vemos el miércoles que viene en otra reseña de mandalorian no del libro de boba fett perdón y hasta luego gente que la fuerza os acompaña chau chau